Al menos 10 personas heridas fue el saldo que dejó el enfrentamiento registrado esta tarde entre policías federales, estatales y pobladores del municipio de Ixmiquilpan, quienes desde el pasado lunes mantienen bloqueada la vía federal México-Laredo como parte de las manifestaciones por el alza del precio de los combustibles. Durante el cuarto día de manifestaciones en Hidalgo fueron retirados 7 de 12 bloqueos carreteros que mantenían varados asientos de automovilistas en diversos puntos del estado. Sin embargo, la vía federal México-Laredo a la altura del municipio de Ixmiquilpan la mantenía encerrada un grupo de manifestantes y tras la llegada de convoys de policías federales y estatales desde esta mañana, comenzaron a congregarse más pobladores. Pasadas las 14 horas se registró un enfrentamiento entre los uniformados y los manifestantes a la altura de la Comunidad de Dios Padre y en el cual resultaron heridas al menos 10 personas y varias unidades particulares y policiales fueron destrozadas, algunas incluso se les prendió fuego. De acuerdo con los primeros reportes, 5 uniformados resultaron heridos, entre ellos 3 mujeres de 23, 28 y 27 años, 2 oficiales de 20 y 44 años, mientras 5 civiles también resultaron lesionados de 25, 18, 34, 54 y 30 años, 2 de ellos heridos por arma de fuego. Aunque trascendió que presuntamente una persona habría perdido la vida tras el enfrentamiento, esta versión ha sido confirmada por las autoridades estatales, quienes hasta el cierre de esta información no habían emitido ningún comunicado. Con información de Miguel Ángel Villeda y producción de Luis Mario Carvajal, Agencia Cuadratín Hidalgo.